520 con K.O. es en plan, me cago Me cago Pero bueno, dejemos doblarme de las matchups y vamos al ingame Perfecto, y arranca la partida en un escenario que parece campo de batalla, pero en realidad es destino Tío, ¿te puedes creer que es la tercera vez que veo en este torneo en stream un campo destino? Ya, que cosa más rara O sea, es que lo hablaba con burla antes y es que a él le resultaba más amable para la vista, por así decirlo La gente está aprendiendo que es un rey saikra Pero aún así a mí realmente me parece que tampoco es tan problema el hecho de que al final destraiga, por así decirlo Me parece más bien un lloro que otra cosa El hecho de que diga que el fondo... Bueno, eso, que el fondo distrae Es una estación curiosa En la que ambos jugadores han decidido ir a destino como primer stage ¿Hacker? Uh, se mueve con mucha... Aprovecha muy bien el zarquito ese para desplazarse a altas velocidades por el escenario Y sorprende, al menos a mí Pero no hay muchas oligas Mata, mata muy rápido con esa confidente das attack upper Se va al borde, que no sé que no entiendo, la verdad Yo creo que hubiera sido mucho mejor quedarse en el escenario con el escudo opuesto Ya que no tiene ningún kill move de grav Más allá del up throw que mata a altos porcentajes Buah... Eh... Yer... 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 No hay nada más que decir, Yer... Los ataques que no conectan Ambos jugadores no están muy seguros de por dónde entrar a su oponente A ver, normal Ganondorf es un personaje que tú lo ves y dices Esto intimida No sé realmente cómo puedo adentrarle sin que de golpe me mate Uh, buen tech Muy buen tech, la verdad Muy buen tech Yer Juancho logra entrar al escenario Pero, aunque... Eh... Leito estaba fuera Acabó consiguiendo la victoria Está utilizando muy bien La visión intensa de sus múltiples ataques Uh... Muy buen nerf Ahora mismo es Leito quien aprovecha las ventajas que le da al borde Pues hay de un poco ambicioso igual Uh... Pero un poco de contra del escenario Especialmente contra... El... El... La forma conservadora En la que... El Juancho estaba actuando en el día Juancho mata a muy poco porcentaje a Leito Casi dándole la vuelta a todo el game Pues como se podría decir, dándole la vuelta a la tortilla O... Leito utilizando una de las mejores características de su personaje Su elevado peso Para romper... Para romper una cadena que normalmente Eh... Hubiese acabado en aspecto positivo para el cantarro Cierto, cierto Uh... Ahora mismo estoy viendo un game mucho masivo De lo que me podía llegar a esperar Yo esperaba que Leito aprovechara la... La... El desconocimiento de la marcha Para llevarse por delante al rol Pero... Está siendo el revés De levantarse Y no sólo No escudar Atacar Es que la verdad es que eso es sorprendente Osea Está ahora mismo completamente pelando Osea Está 100% contra el personaje que más mata de todo el roster Y aún así Le está dando igual Está yendo completamente loco A hacer todas las opciones que tiene en el bolsillo Un Un Estado Por parte del jugador Cantabro Le ganancia su primera victoria En este set Cierto Están... Vaya, es que está siendo Una demostración muy buena de cómo mantener el neutro y matar pronto con el personaje espadachín el juancho realmente sacándose la de este torneo y representando a su a su comunidad con los grandes colores enfrentando a uno de los mejores poderes de españa con este nivel impresionante cierto es cantar en una comunidad que hasta muy poco era propiamente recomendado o sea reconocido eso es decir reconocida hasta hace poco pero gracias es el trabajo de los top players como juancho chatu y además del increíble tengo un ticket de torneos muy grandes estáis teniendo más renombre y cogiendo más nivel cada día es más por fin para vamos allá de indios actualizad la verdad que cuando podáis hello eso ha sido culpa mía está actualizando la bráquer está actualizando la bráquer está he puesto la bráquer bien no ha faltado el polvizos darío aparte si falle nuestro falle nuestro vale gracias por avisar jarken no fue 3-1 no fue 3-1-1 eeeh chris reporte indata ah vuelvo luego que es que esto no dura nada que hemos hecho hay mira es un mapa en el que estaba pensando que ambos pueden jugar bastante bien o sea porque es un mapa con unas blastons tan cercanas que todos pueden matar a 20% casi que era lo mismo en una situación que no le conviene para nada el personaje de el malvado de hirule no sé si voy a hacerlo así buena presión por parte de por parte de leito y guancho que se ve obligado a abandonar la plataforma pero luego la volver es sorprendente porque la opción que eligió el guancho de volver por la parte de arriba del escenario fue completamente sorprendente sorprendente o sea es algo que es tan castigable que nadie se lo podría esperar aunque ahora mismo es leito quien mantiene la ventaja y quien está ahora quien está subiendo porcentaje poco a poco para acercarse más hacia la victoria del segundo game parecía que iba a ser un Jair clásico pero con el fail la vale la verdad estoy dando por algo más sencillo que no se le complique tanto y esta recuperación superior va a incurrir en castigo que no se tranquiliza continúa con sus planes pero guancho está lidiando muy bien con las estrategias del extra delito que normalmente son tan sorpresivas y funcionan tan bien si es cierto está aprovechando o sea es que realmente el hecho de que esté aprovechando también el tamaño de ganondor para hacer combos y la desventaja tan mala que tiene el personaje está haciendo lo que se está cercando cada vez más a ese game 3 a ese porcentaje estás muerto sí o sí bueno bueno exacto tiene que tequear yo creo que igual el fallo del juancho en esta matcha pero es que no tiene bien interiorizado el timing del tequeo del size B es un timing mazo contra intuitivo tío no por lo fácil que es tequear en este juego y ese ataque es muy difícil de tequear bueno seguramente un missile va a ser cruelmente castigado por su rival pero ya sabéis que en la competición no se puede tener y una jugada muy buena o sea me acaba de dejar sorprendido esa espada llegando hasta límites incalculables hasta el espacio la espada que perforará los cielos me cago en todo cierto eh result player izquierda y rápido vamos a reportar como el relámpago por cierto esto es fácil de reportar porque la gente juega solo mainers son buenas personas como a ti te gusta como a ti te gusta como a mi me gusta solo minear chavales y el resto por cierto gracias Harken por recordarnos que actualicemos la Black Edge si gracias Harken un abrazocito desde aquí si gracias Harken y por tu maravillosa suscripción con el Prime no se olvidéis de suscribiros con el Prime para que podamos disfrutar de un nuevo material en la comunidad sobre estos teles que hemos comprado recientemente y incorporado en este torneo para conseguir un total de 10 fantásticas setups con las que disfrutar todos juntos eh eh perdón gracias eh prácticamente estamos viendo toda la comunidad de CIL animando a su jugador de ganador desde eh desde donde quieran que estén están en el chat SaiHave hasta Harken hay muchísimas personas que están ahora mismo animándole desde toda parte de la meseta está Castilla y León vacía ahora mismo todos los chavales en sus casas con la mano en el corazón eh rezando por su poderoso campeón del mal vale ahora mismo Juancho está progresivamente jugando intocable está haciendo un gameplay demasiado sólido y con un movimiento tan amplio que no está teniendo oportunidad leito para poder tocarle siquiera mmm situación un poco de neutral se podría decir aunque ahora mismo esta en una situación donde puedo morir uuuh se arriesgó demasiado porque yo creo que no llegaba sinceramente no sabía yo si podría llegar con la espada ooooh muy buena jugada muy buena jugada por parte del Juancho si prácticamente ha pasado de un juego pasivo donde van golpe 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 a meter un Fsmask que le... con una ventaja bastante amplia bueno amplia no pero por eso mismo pero si una ventaja de Stoxx mata el Glico el mapa de su rollo ahora mismo están en completo ooooh rompe la situación de la situación de neutral con ese down B uuuh dios mio acaba de hacer una jugada perfecta y madre mía el AirDodge está ahora mismo listo y yo creo que un poco Panicin está pecando de lo que a él le gusta aprovecharse tanto ese AirDodge así si huele hacia adelante con el poder de la oscuridad pero eh el león rojo se defiende el león rojo vale te sabes el nombre todo eh Chris me lo estoy inventando ah bueno bueno lo que importa es que suena bien desde luego que el título es algo del león es el joven león creo ah si me quieres sonar que si eso si me llames una más uuuh muy buen landing air muy buen landing air que le ponen el mismo uuuh esto es que? ah estaba a 0% nooo nooo y se suicida a un porcentaje muy temprano y le pone en una situación de game force por debajo además la crew no ayuda porque toda la crew esturiana está con el jugador de Ganondorf y la crew cantabra casi no se le oye está ahí como minimizada la crew cantabra la crew cantabra están solos están aislados tienen que intentar reunir su fuertes oh asílato me lo contó mi senior que es de Cantabria sabéis que el pueblo cantabro era estaba formado casi por entero por mercenarios muy interesante que? estaba estaba formado por mercenarios en la época en la época en la época en la época oh y Leito con toda la humildad el pueblo cantabro si 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 era un pueblo mercenario muy grande la humildad de Leito que le de perdona es el primer escocas corcho la verdad es que si ha sido un acto de bastante bondad por parte del jugador perdonándole un fallo que le podría haber ocurrido a cualquiera hoy muy buen tec la verdad ahora mismo Wancho en mi opinión está jugando mucho mejor la marcha pero Leito sí que mejoró bastante la marcha respectivamente desde el primer no a ver supongo que esto es como la especialidad de Leito en plan de tiene como que outplayar a sus oponentes nooo y Wancho se suicida a 0% dejándole casi en una situación donde el set está en las manos de Leito la situación es harto precaria para para el jugador cantabro que que tiene que darlo todo y este es un excelente comienzo para una remontada por parte el Wancho madre mía está aprovechando 22 41 de 2 casi muere ahí un ap de un poco apresurado o 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